Y luego la vigorra ya confirmó que sí estaban haciendo trampa, que la Barbie, ahí como la ves, muy seriecita y que no se le entiende nada como a Cantinflas, metió una pluma y un papel y entonces no los habían descubierto, pero cuando va a salir Ferca, la Barbie le dice, pásame tu whats, pásame tu whats, pásame tu número. Sí, para apuntarlo. Le apunta el número y dos segundos después, Barbie Ferca pasara al confesionario. Con todo lo que tengan en la mano. Pasan al confesionario y les dicen, Matanga dijo la changa con esa pluma. Cáiganse. Y entonces, pero eso lo dijo la vigorra, eso lo acaba de confirmar la vigorra, que eso fue lo que pasó, ya les quitaron la pluma y el papel. Sí, tío. Oye, pero a ver, Barbie ya, pero cómo les encanta romper las reglas. ¿Te acuerdas que también en Survivor uno metió proteína? Ah, sí, pues para estar más fuerte que los demás. En las pruebas. Y ahí era de fuerza, claro. En las pruebas. Y lo descubrió Gabo Cuevas. Sí. ¿Te acuerdas? Y acá tienen prohibido meter plumas, relojes y ya estaban haciendo trampa con la pluma y con el reloj que estaban. ¿Pero qué podrían hacer con la pluma? Pues no. ¿Complot? Complot. Ah. Es que les quitan todo lo que represente un entretenimiento también, aparte. O sea, por ejemplo, no pueden entrar con guitarras o cosas así. Pero con una pluma, ¿qué? Pues a jugar al gato. ¿Qué? Pues no sé. O, este, sí, el complot. El complot. O sea, escribir un nombre y decir, vamos por este. Una letra, con una sola letra. Ajá. Ir enseñando el papelito. Así de, mira, ¿a quién vamos a nominar? Ay, mira. No, algo así. Pues es bien fácil que puedan hacer eso. Se meten al baño y con el jabón escriben en la pared. No hay cámara en el baño. Ah. Ah, mira. Qué tramposo eres. Oye, yo debería estar ahí. Luego, luego se te vienen ideas de trampa. Por supuesto. Qué miedo, ¿verdad? Mercy Ram nos mandó superchat. Dos dolarotes. Creo que se refiere a que sigan cuidando a Sergio, nos dice Mercy. ¿Qué? En cuanto a que es que... Ah, no lo leía a tiempo este comentario. No entendí. No entendí.